Una obra más culminada por parte de la Municipalidad de San Isidro, y es que miles de vehículos pueden transitar libremente por la rehabilitada avenida José Galvez Barnechea, entre la avenida del Parque Norte y la calle 32. Estos trabajos incluyeron la remoción de la carpeta asfáltica, así como la reposición de la señalización horizontal y vertical, son 10 cuadras las intervenidas, y así como esta importante arteria, se finalizaron también los trabajos de rehabilitación en la avenida del Parque Norte, desde José Galvez Barnechea hasta Guardia Civil, beneficiando mejorar la circulación vehicular en toda esta zona sanisidrina.